Este proyecto sale de un libro que encontré de pronto en mis partituras y es un venir o recuperar mis orígenes musicales. Un libro que se llama Echos d'Italia, publicado en París, finales del siglo XIX. Hay autores más conocidos, otros que menos, pero no deja de ser un repertorio muy bonito, elegante. Hay autores como Emmanuel Rincón de Astorga, hay otros autores de diferentes épocas también, porque el barroco ya tenemos algunos de los autores que hemos escogido, es casi principios del siglo XVII. Hay una incorporación que no es italiana, pero se puede considerar casi italiano, que es nuestro querido Heindel. Haremos algunas áreas de ópera que le van perfecto a María. Gracias.